Es el inversionista que iba a comprar el Real de Minas, pero desistió de esta decisión. Vamos a escuchar, tenemos un contacto con él. Buenas tardes, Samuel. Sí, muy buenas tardes a todos los que están ahí en cadena, que Dios les bendiga. Amén. Y sí, fíjense que desafortunadamente no se llegó a lo esperado. Cuando estuvimos en pláticas, incluso don Gerardo viajó hasta el departamento de Olancho, cuando ya habíamos hablado por teléfono de las condiciones en que se iba a comprar el equipo. Y hoy voy a aprovechar para aclarar, yo creo que esta, porque no había querido hacerlo de manera directa. Es la primera entrevista que estoy concediendo de manera directa. Y espero que sea la última sobre este tema, ¿verdad? Pero yo quiero dejar claro en qué consistía la negociación que se había hecho con don Gerardo Martínez. La negociación consistía en que se les adeuda a los jugadores casi 3 millones, más de 3 millones de lempiras, pero se había consensuado con ellos que se les iba a pagar 2 millones y medio, y 2 millones y medio que eran para el señor Gerardo Martínez. Para un total de 5 millones. ¿Con ese total iban a cancelar? Sí, ese era el total de la negociación, 5 millones, los cuales serían pagados en un término de 6 meses, pagándoles 2 millones de pago inicial y el resto en un término de 6 meses. Entonces, los jugadores con un millón de lempiras, ellos solventaban parte de sus problemas, que estábamos listos para hacer el desembolso el día de ayer, y desafortunadamente el señor Gerardo Martínez, que quedó de llamarnos exactamente el día 26 de diciembre, y no recibimos ninguna llamada, por lo cual nosotros retiramos la propuesta, porque miramos que él no tiene ninguna intención de vender el equipo, lo cual va poniendo en precario la situación de este equipo, porque yo tengo el conocimiento de que la garantía que se pone de un millón de lempiras también fue retirada, por lo tanto este equipo no solo tiene problemas con el salario de los jugadores, no solo tiene problemas con hoteles, con transporte, sino que también ahora tiene el problema que no tiene la garantía de un millón de lempiras que hay que hacer delante de la Liga Nacional, a favor de la Liga Nacional. Entonces, esa es la realidad, nosotros teníamos que desembolsar 2 millones de lempiras de entrada, y quiero aclarar que cuando digo nosotros, porque muchos dicen el pastor Samuel García, y entonces empiezan a especular, a decir, y este pastor, mire, yo pertenezco a un grupo de inversionistas, inversiones de Olancho S.A., ¿verdad?, y yo soy un empresario. Primero yo fui un empresario, y siendo un empresario, pues yo entregué mi vida a Dios, porque muchos empiezan a especular que es que estamos agarrando dinero de una iglesia, no, sigo en la iglesia en que estoy, yo solo, solo, solo predicamos nosotros, pero nosotros no cobramos ni un tan solo cinco en la iglesia, la administración es de otra persona, y aclaro esto para evitar especulaciones de mucha gente ignorante que piensan que es que porque una persona cree en Dios y es pastor, deben dar con una mano atrás y otra adelante, como por diosero, y yo creo que nosotros más viejos son los que tenemos más posibilidades de ser bendecidos por Dios. Pastor, aclarada lo que acaba de decir, ahora, definitivamente ya lo de Real de Mina ya es, se acabó, se terminó ya la administración. Eso no, eso es irreversible, nosotros retiramos, incluso yo escuché las declaraciones de don Gerardo Martínez donde él ya, prácticamente él, según tengo entendido, está consiguiendo algunos recursos para, porque para el 24 es lo que hizo, fue que consiguió 200 mil empiras para darles algo a los jugadores, ahora para el 31 posiblemente hagan lo mismo, pero la situación económica de este equipo es cada día más lamentable, porque lo que está haciendo, yo avisoro que el futuro del Real Minas es un futuro que no tiene, no tiene, no tiene futuro, pues prácticamente es, es, y como no lo podemos visorar como algo bueno, porque imagínate que inicia con una deuda de 5 millones, porque según lo que él me manifestó y según los, los, el inventario que hicimos, el equipo tiene una deuda, deuda, de 5 millones de lentillas, más lo que se va a invertir en este, en este torneo, entonces estamos hablando que el equipo se va endeudando cada día más. Pastor, usted ha tenido una respuesta por Gerardo, del por qué no le llamó ese 26, si es que quería más dinero, o se ha comunicado disculpándose. No, totalmente ninguna, por eso es que he tenido que salir haciendo las aclaraciones, porque aparentemente, pues, manifestó, se podía pensar que fuimos nosotros los que no, los que no quisimos comprar el equipo, y no es así, sino que fue de parte de él, que para mí fue de una manera irresponsable no tener la cortesía de decirnos, no lo vendo, o lo vendo por, pues, por otra, por otra cantidad, sino que definitivamente se llamó al silencio, y entonces, por eso, pero nosotros ahora estamos en el proyecto de los potros, estamos ahorita, anoche tuvimos reunión, y los potros se preparan para ascender a primera división, estamos haciendo, los inversionistas han decidido hacer algunas contrataciones importantes de jugadores de primera división, y buscar en este torneo el acceso a primera división. Ok, pasó, para terminar, entonces, se queda con su proyecto de los potros, lo de Real de Mina ya es pasado. Ya eso es pasado, eso no es posible, y desafortunadamente para los jugadores, porque yo llegué a tener una bonita comunicación con los jugadores, llegamos a ponernos de acuerdo en cuanto a los pagos, ellos iban a recibir un millón de lentiras antier, iban a recibir un millón, con eso ellos solventaban parte de sus problemas, y el resto nosotros, en un término de dos meses, les íbamos a cancelar la otra parte, y desafortunadamente, pues, para ellos, porque ahí están jugando con el hambre de los jugadores, definitivamente, con el hambre del cuerpo técnico, porque se puede imaginar pasar una Navidad sin posibilidades, con una vagatela que de repente pueden conseguir como un préstamo de unos 100 mil o 200 mil lempiras para quitarles un poquito el hambre, pero eso no es, toda persona, todo obrero tiene derecho a su salario. Bueno, Pastor, gracias por aclarar en HSH Deportes, y aquí está, ya aclaró el Pastor Samuel García lo que sucedió realmente, ¿por qué no compraron a Real de Mina, Pedro? ¿Qué pasa? Qué triste, mira, te voy a decir algo, este señor debería de aclarar, el don Samuel,